Que vergüenza de verdad, que vergüenza, da ridículo. Señorita, da el ridículo. Por favor, no insulten. Yo no he insultado. He dicho golpistas que son lo que son. Yo le pido el respeto, que es una conferencia de prensa. Lo que no queremos es un golpe. Ha sido muy claro lo que ha dicho. Y usted ha venido a agredir. No ha traído ningún argumento. No ha traído ningún argumento. ¿Usted? Ha venido a agredir. Ahora les digo, sí, nos encantaría ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está su folio como argumento? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? Usted ha venido a agredir. Ellos no han venido con la conferencia. ¿No creen que es una falta de respeto entregar estos papeles? No, porque lo puedo. La señorita está en la misma foto. Lo que usted hace es decir su parte. Siéntate que la señorita quiere hacer preguntas. Ella se fue la señorita. ¿Me quiere enseñar una foto? Acá. La única foto que aparece es con tu papá. No, 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 no. Ustedes han presentado una postura que hace excepción del llamamiento al golpe de estado, de lo que fuere. Pero son parte de esas fuerzas concurrentes. ¿Qué pasa con ese conjunto de oficiales retirados que han llamado al golpe de estado? Yo he leído, pues, la declaración. No, no, no han llamado al golpe de estado. Que han llamado al alto mando de las Fuerzas Armadas a desobedecer a determinado candidato si es proclamado jefe de estado. Señora Indacochea, ellos responderán por ellos. Nosotros respondemos por nosotros. Ese es el problema. No, no es el problema. Sí, sí, sí. Porque sustentamos... Porque usted representa el 3% de los votantes. Exactamente. Podemos representar a nadie seguramente. Seguramente. Pero hemos sido dos veces gobierno. Entonces, permítanos entonces. Claro, claro. Entonces, señor Indacochea, si nosotros tenemos posiciones, nosotros venimos aquí amablemente a poder conversar. Seguramente y tenemos que discrepar.